Jueves, jueves sacerdotal, mis amores me pongo yo a pensar en la iglesia, la iglesia es un milagro de Dios, es un invento de Dios y ni el poder del infierno la derrotará, dice el texto bíblico, pero me pongo yo a pensar en nosotros, el cuerpo de la iglesia, que estamos haciendo por la iglesia, que aporte le damos a la iglesia, estamos trabajando por la iglesia, a veces dejamos como que los sacerdotes sean los únicos responsables de la iglesia y simplemente yo voy a misa, escucho, celebro y me voy, pero que rico interesarnos, que pasa en la parroquia, como van los proyectos en la parroquia, el padre que ayuda necesita, mis amores involucrémonos más en la vida parroquial, ayudémosles más a los sacerdotes, un sacerdote solo no es capaz, como dice el dicho paisa, una sola golondrina no hace verano, necesitamos unirnos, amar, querer, valorar la iglesia y dar lo mejor de nosotros para que este cuerpo de Cristo siga creciendo. Señor Jesús hoy te entrego tu iglesia, mi iglesia, nuestra iglesia, te entrego al papa, te entrego a los obispos, a los sacerdotes, religiosos, religiosas, pero te entrego de manera especial a todos los bautizados para que entiendan el compromiso que adquirieron el día del bautismo y de la confirmación. Ayúdanos Jesús a edificar tu iglesia, como dice el canto, a edificar la iglesia, la iglesia del Señor. Amén. Sé que tengo que cambiar muchas cosas en mi vida, pero sé también que con oración constante podré lograrlo, porque tú eres Dios, que nunca nos deja solos. Eres infinitamente bueno, mi Jesús. La vida sin ti no es vida. Hoy quiero pedirte solo una cosa, mi buen Dios, que las personas que amo tengan un bonito día y sientan tu amor en su corazón, porque cada vez que uno trata de salir adelante por nuestros propios medios, es imposible. Ya lo intenté hacerlo solo yo a mi manera. Y solo de una cosa me di cuenta, que sin ti, sin ti, Señor, nada soy. Veo el sol asomarse en mi ventana y sé que es tu mirada que viene a ver cómo siento el aire tocar mi rostro. Y sé que eres tu Señor que vienes a saludarme. Tres palabras claves en este día. Amor, fe y salvación. Más que palabras, experiencias. El amor es una experiencia, la fe es una experiencia y la salvación es una experiencia. Juan 3, 16, 17. Escucha el texto. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que quien crea en él no muera, sino tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Jesús. Primera experiencia, amor. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Eso es amor. Amor es entrega. Amor es generosidad. Eso hizo Dios. Nos entregó a su Hijo por amor. Nos tenemos que amar. Tenemos que aprender a sentir a Dios que es amor. Dios es amor. La Biblia lo dice. Dice por allí un canto. Esa es la primera experiencia a la que te quiero invitar hoy en el nombre del Señor. Señor, a que nos amemos amor. Segunda experiencia, fe. Escuchen esto. Para quien crea en él, para que quien crea en él no muera, sino que tenga vida eterna. ¿Cuál es el reto? Creer. Esto tiene una secuencia. Dios envía por amor a su Hijo. Bueno, dos. Y nos lo envía para que creamos en él. Creamos en él. No para que creamos en este lapicero, en este celular, en este pocillo que tengo acá. No. En él. Fe. Confianza. Entonces, en segundo lugar, los quiero invitar para que seamos capaces de tomar hoy una decisión y sea creerle a Jesús. Creer en Jesús. Confiar en Jesús. Tercera experiencia. Miren lo que dice. Escuchen esto. Tan bonito. Sino para que el mundo se salve por medio de él. Salvación. Entonces, aquí se completa el proceso. Primero, el amor. Dios envía a su Hijo por amor. Dos. Para que nosotros creamos en él. Y segundo. Para que nos salvemos por él. ¿A qué vino Jesús? A salvarte. A salvarme. A salvarnos. No vino a juzgar. No vino a criticar. No vino a enemistar. No vino a dividir. Vino a salvar. A rescatar. ¿Y a salvarnos y a rescatarnos de qué? Pues de algo muy maluco que habita en nosotros. Bendito Dios. Y se llama el pecado. Te invito entonces a eso. A amar. A tener fe. Y a creer que Dios te está salvando. Cada día. Cada minuto. Y cada instante. Dios te bendiga. Dios te acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz y santo día para todos. Nos vemos mañana con la ayuda del Señor. Amén. 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 Gracias.